En mayo, la Casa Blanca incluía a Cuba en su lista de países que no cooperan contra el terrorismo. No es posible en mayor sí mismo porque Cuba es el país que más ataques terroristas ha sufrido y detrás de la mayoría ha estado la CIA. El saldo de 681 acciones armadas y del intento de invasión en Playa Girón es de casi 3.500 personas fallecidas y más de 2.000 discapacitadas. Para impedir estos atentados, agentes de la seguridad del Estado de Cuba han trabajado duro durante años. Cinco de ellos, detectados y detenidos por el FBI, pasaron 16 años en prisiones de Estados Unidos acusados injustamente de espionaje. Habían evitado cerca de 170 acciones terroristas. La película La reza avispa recoge estos hechos. ¿Entienden por qué su boicote y censura en Miami?